Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente Y bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Nervi se celebraba Cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se le va Le dijo rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su raza era Johnny Jomper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero 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 Gracias.